La clase política corrupta que hemos tenido, ellos tendrán que dar cuenta de todo esto y ya, basta, por eso les digo, no queda más que la última esperanza que es Andrés Manuel y Morena. Morena no es un partido, ya somos un movimiento, yo no me considero de Morena y nunca voy a ser de ningún partido, pero sé que como estrategia, como coyuntura, no tenemos otra, o esa o una revolución. Sin embargo las izquierdas no terminan de abordar precisamente el apoyo para López Obrador. Yo me permitiría dudar de las izquierdas, porque izquierda le llaman a cualquier cosa, izquierda es aquel que trata de cambiar el status quo, izquierda es aquel que no contemporiza con los poderes que están destruyendo al país, que están vendiendo al país y que están empobreciendo a los ciudadanos. No hay más que otra, las izquierdas verdaderas tendrán que estar con el cambio y tendrán que estar con quien tiene más oportunidades, no con quien a ellos se les ocurre que pueda estar. Hay muchos oportunistas, muchas personas que desean participar, pero no, 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 se quedaran solos, se quedaran solos. Yo he visto del gasolinazo para acá una evolución de la gente, un hartazgo, un hartazgo que tiene que pasar de la protesta a una organización constructiva pacífica, yo insisto mucho, pacífica. Oye, no, pero si se me decía que Veracruz es la fosa más grande del mundo. Sí, del mundo, del mundo. Y ya verá cuando, y yo sé que le pasa como a ustedes, periodistas pero también mujeres, que no quieren declarar alertas de género, ¿verdad? Porque, porque quieren ocultar la verdad, porque les gusta la opacidad, ¿verdad? Que ya, ya es, no se puede ocultar lo inocultable, ¿verdad? Estamos viendo ya por todos lados y eso tendrá que descubrirse. Se multiplicarán los solicitos, se multiplicarán las personas, porque son muchísimas, muchísimas las víctimas. Y son ellas las principales interesadas en buscar. Los políticos están tranquilos, ellos tapan el ojo al macho con cualquier cosa, ¿verdad? Para contener la opinión pública, pero no solucionan realmente el problema. Y el problema es muy grande, por eso les digo, hay que organizarlo de otra manera. Ok. Porque a mí no me interesa ni la fama, ni me interesa el dinero tampoco. Oiga, en Veracruz, ¿qué se puede hacer? Porque se siguen encontrando las fosas, los cráneos, pero pues el argumento es que no hay recurso, no hay pruebas de ADN. Pues bueno, hay pocos recursos porque se los llevó el amiguito de Peña Nieto, Javier Duarte de Ochoa. Pero otro también, a ver, pregúntale cuánto se llevó el anterior y son una bola de ladrones todos. ¿Qué se puede hacer en esta administración? ¿Hay confianza de que sí puede haber un cambio? Solo son, pues, dos años y, pues, el recurso no está, ¿no? Yo le voy a decir algo, para que haya un cambio se necesita ser una persona cualitativamente distinta. Son parte de lo mismo. Yo le voy a ser sincero de una vez sin tapujos. La única persona que yo he visto que viene de lo mismo, pero no es lo mismo, es Andrés Manuel López Obrado. Gracias.